Te adoraba con tanta ternura Te quería con toda mi vida Sin pensar que en el fondo de tu alma En silencio tú me traicionabas Sin motivos tú me sorprendiste Cuando yo más te estaba adorando Tú mis sueños los interrumpiste Pa' decirme me voy de tu lado Desperté como un loco llorando Y pidiendo que no me dejaras Que pa' mi ya no había en este mundo Otro amor como el que tú me dabas Pero al fin no quisiste escucharme De mi lado tú te separaste Has clavado un puñal en mi pecho Y con él tú mi vida acabaste Desperté como un loco llorando Y pidiendo que no me dejaras Que pa' mi ya no había en este mundo Otro amor como el que tú me dabas Te esperaba un pa Y con él CC por Antarctica Films Argentina